Para todos los de Doctor González, en esta noche saludos, ahí les va. Antes se llamaba Hacienda de Ramos, y todos lo dicen cuando hay ocasión. Y aunque estamos lejos, nunca lo olvidamos, porque lo llevamos en el corazón. Recuerdo los tiempos cuando era yo niño, descalzo a la escuela, me vieron pasar. Y aquella pechera con mucho cariño, jamás de mi mente se habrá de borrar. Parque Eloy Gutiérrez, Rancho La Morita, su cerro del Fraile, su camino real. Sus bajadas cuatas, y su laborecita, su doble placita, que no tiene igual. También su molino, donde muy temprano, llevaba a la gente, todo el mixtamar. Y en el mes de mayo, te acuerdas, hermano, siguiendo una beca, buscando panar. Sus lindas mujeres, inspiran amores, y existen sus hombres, honor y lealtad. El doctor González, hay gente, señores, que entienden de veras lo que es la amistad.